Cada día me sorprenden más los audífonos chinos. En las últimas semanas he estado probando diferentes productos y ¡guau! En esta ocasión le tocó a los QCY T13. Ponte cómodo, que te voy a compartir mi experiencia con ellos. Yo soy Isaías Tudillo, bienvenido a TechTrace. Sin mentir, ¿la forma de estos audífonos a qué te recuerda? Déjale en los comentarios. Tenemos plástico en todo el cuerpo del audífono, con un acabado blanco brillante. Tiene buenos acabados, pero se ven muy sencillos, genéricos. En la superficie exterior del audífono hay un LED indicador. No soy muy fan de este palito, prefiero solo el chicharito, pero bueno. La ventaja de que sean de plástico es que son muy ligeros. Y como son pequeños, puedes llevarlos a donde sea. Tienen resistencia IPX5, así que el sudor y pequeñas salpicaduras no les afectan. Perfectos para hacer ejercicio o simplemente escuchar música en cualquier momento. El precio al momento de grabar este video es de 529 pesos mexicanos. Por este precio, dudo que encuentres algo mejor. Más adelante verás por qué lo digo. Los controles son táctiles sobre la superficie del audífono con buena respuesta. Tenemos los controles básicos de música, asistente de voz, modo de juego y hasta volumen. Los he estado usando la última semana en el gimnasio y en mis actividades diarias. Puedo decirte que son cómodos. Y al ser ligeros, no es molesto traerlos puestos. Pero hay un detalle que no me gustó. Constantemente sentía que se movían de su lugar y que se salían de la oreja. No al grado de caerse, pero no estaban como yo los había acomodado al inicio. Entonces tenía que volver a acomodármelos y ya, todo bien. Me gustaría que se quedaran en su lugar. Porque llegó un punto en el que esto se volvió desesperante. La forma ayuda a que el sonido se aísle en la oreja. En la calidad tenemos un sonido agradable, completo. Sin ningún ajuste, suenan bien. El bajo es lo suficientemente potente para darte una experiencia dinámica. Claro, tomando en cuenta el tamaño que tienen. Las voces no se sienten lejanas. La claridad es buena, níquida y créeme, vas a notar el brillo de algunas canciones. Me hace falta potencia. Me hace falta un poquito más de punch para que el sonido se sienta más fuerte. Siento que tienen muy poco volumen. El micrófono júzgalo tú mismo. En algunas ocasiones se escucha extraño, pero siempre te van a escuchar. La latencia al momento de ver videos o películas sí existe si eres muy observador, pero es soportable. Definitivamente puedes ver películas o videos con los T13. La música no se pausa automáticamente cuando te los quitas. Y esto puede ser una ventaja o desventaja. A mí sí me hace falta esta función en el gimnasio. El modo de juego reduce significativamente la latencia para cuando estás jugando. Pero se ve reflejado en la batería. Se le acaba más rápido. JuncY cuenta con una app en Android y en iOS de forma gratuita. En la cual encuentras funciones extra para los audífonos. Te tienes que registrar sí o sí para hacer uso de la misma. La app de iOS es una pesadilla. Es una combinación de inglés, francés, español. Y algo que yo quiero suponer es chino. En Android mejora un poco. Es una combinación de español, inglés y francés. Cuando instalas la app de Android, al conectar los audífonos se muestra una animación muy similar a la de los AirPods en un iPhone. Es un detalle que me gustó. Pero el precio de instalar la app es que todo el tiempo en la barra de notificaciones tienes a QCY presente. Y no se puede quitar. No sé tú, pero a mí no me gusta cómo se ve. Lo primero que encontramos es el estado de la batería. Si no te convence del todo el audio de los T13 o buscas un arreglo en específico, te tengo buenas noticias. Porque la app tiene ajustes preestablecidos de ecualizador e incluso puedes crear el tuyo. Podemos modificar los controles de los audífonos. Un toque, dos toques y hasta tres toques pueden responder a diferentes acciones. Algo interesante es que se pueden incluir los controles de volumen. Algo que no vemos en audífonos de esta categoría. Otra función muy interesante es el localizador de audífonos. Que mientras estén conectados al teléfono, te muestran la ubicación exacta. Pero no creo que funcionen cuando no están conectados a tu teléfono porque se interrumpe la localización. Una función un poco incompleta, pero que en algunos casos, con mucha suerte, puede sacarte de algún apuro. Y por último tenemos la información de los audífonos. Le falta más desarrollo a la app. Algunas veces decía que los audífonos no estaban conectados, siendo que sí estaban conectados. El problema con los idiomas es terrible. Ojalá lo arreglen pronto. La conexión estable, fuerte, es Bluetooth 5.1. Hubo una ocasión en el gimnasio que cuando cierta persona pasaba cerca de mí o nos cruzábamos, se creaba una interferencia en los audífonos y el audio se distorsionaba. Desconozco cuál fue la razón por la que sucedió esto, pero fue extraño. No me había sucedido antes. Además de esta interferencia, no tuve otro problema. Se conectan rápido a tu teléfono y puedes comenzar a usarlos. Dentro del estuche hay un botón que si lo presionas, enciende LED y así puedes saber el estado. Los T13 me dieron 6 horas y cachito de reproducción continua con una sola carga. Algo que me gustó muchísimo y que más fabricantes de audífonos deberían de implementar, es que si dejamos los audífonos 10 minutitos en el estuche de carga, conseguimos 2 horas de reproducción. Suficiente por si se te olvidó cargarlos la noche anterior. Los audífonos tardan en cargarse 2 horas más o menos. No hay comentarios negativos sobre la batería, todo lo contrario. Por el tamaño del estuche y por el tamaño de los audífonos, nos están dando un rendimiento increíble. Y la carga rápida termina de complementar esto para que puedas usarlos todo el día. Por cierto, el estuche no es invasivo. Lo puedes guardar en la bolsa de tu pantalón y no te va a estorbar. Tiene un buen balance entre la cantidad de cargas y el tamaño. Punto fuerte de los T13. Si tomamos en cuenta el precio y todo lo que nos ofrece, ¿te hace sentido que por este precio no vas a encontrar algo mejor? La relación costo-beneficio es buenísima. En general, la calidad del producto está bien. La batería, la calidad de sonido, los materiales. Pero el tema del ajuste de las orejas y la app me dejan mucho que desear. Después de mis pruebas, ya no los volví a usar. Me desespera mucho que se estén desacomodando a cada rato. Pero no me malentiendas. Esto no quiere decir que sean malos audífonos. De hecho, son buenos. Se defienden. Te los puedo recomendar solamente si buscas todas estas funciones a un bajo costo. Y debo ser justo. Los T13 están dando más de lo que deberían de dar por ese precio. Se les debe de reconocer esto. ¿Te animarías a comprarlos? Quiero leerte. Tengo muchos reviews pendientes. Así que nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.